En esta primera parte estamos hablando de salud, por eso te voy a presentar una firma que cada vez crece más en la provincia, una cadena de farmacias dedicada a vender a precios más accesibles. Bienvenidos a todos a la inauguración de ConoMás Villanueva, es una de las 20 sucursales, 20 farmacias que tenemos en Mendoza, es un grupo mendocino de esta generación que lo ha llevado adelante Eduardo y Andrés desde hace 25 años, y bueno, hoy me toca llevar adelante la conducción a mí, somos estas 20 farmacias, somos 300 empleados, y bueno, en este evento hemos reunido a los proveedores quienes nos han apoyado incondicionalmente en alentarnos al crecimiento tan fuerte que estamos teniendo y que hemos decidido tener, a nuestros clientes que nos han acompañado siempre, en las buenas y en las malas, bueno, el directorio que ha estado presente ya ha decidido seguir reinvirtiendo en este negocio cada uno de sus dividendos y sus ganancias, y nos ha permitido crecer, y esto lo han hecho posible los empleados, que son los que día a día con cada detalle logran hacer que las cosas funcionen y sucedan, que es lo más importante de todo, así que bueno, muy contentos de tomarnos este ratito para parar la pelota, como decimos en esta época de Mundial, y festejar porque a veces trabajamos mucho y un proyecto tras de otro, y hacemos poco esto, así que nos hemos propuesto compartir y disfrutar, que bueno, un poco los negocios, la vida y todo se trata de esto, ¿no?, de pasarla bien y compartirlo. Como intendente de Guaymallén para mí es un honor, un orgullo que se hagan inversiones de gente de trabajo, de gente local, que apuesta al crecimiento del departamento, que lo haga como una empresa de servicio de salud, como una farmacia, en una zona que estamos mejorando aceleradamente, como es Avellaneda y Godicruz, y me llamó mucho la atención que mientras estábamos inaugurando esto, mientras se está realizando la inauguración, por una ventanilla la gente está siendo atendida por los empleados, brindándole el medicamento que va a aliviar su dolor o que va a producir su cura. Esto es una farmacia, una empresa de servicio de salud, que está a las 24 horas, los 365 días del año, que es una alternativa para los vecinos de Guaymallén, y la verdad que los felicito y los aliento a seguir invirtiendo, esto es lo que llamamos la cultura del trabajo. Y cuando algunos nubarrones parecen querer capotar el cielo, hay gente, hay personas, hay seres humanos que se animan a desafiar esas circunstancias y ponerle pilas y salir para adelante. Mis felicitaciones, mis deseos de éxito, y entre todos estamos levantando el departamento y haciendo de esto una sociedad mucho más amigable. ¡Gracias!